Hola, ¿qué tal amigos? Muy gracias por estar con nosotros a través de nuestra sintonía. Establecemos el presente avance en directo porque tenemos información de interés. Y es que en estos momentos en la sede de la Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Reaza, ofrece un balance sobre la jornada de trabajo con los embajadores acreditados en Venezuela. María Jiménez, se encuentra en el lugar y nos amplía. Se genera importante información a esta hora desde la sede de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. Y es que precisamente el Canciller de nuestra nación, Jorge Arreaza, acaba de sostener un importante encuentro con autoridades diplomáticas de Japón, Perú, Alemania, Qatar, entre otras naciones. Pero para escuchar los detalles de este importante encuentro de interés noticioso para nuestra nación, vamos a escuchar las declaraciones del Canciller de la República, Jorge Arreaza. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días, 15 de agosto, en la casa de Antonio José de Sucre, casa de la diplomacia bolivariana de paz, la Cancillería de Venezuela, recordando 1805 el juramento en Roma de nuestro libertador Simón Bolívar prometiendo independencia y, por supuesto, recordando la victoria del pueblo venezolano de la revolución bolivariana el 15 de agosto del 2004, que ratificó el rumbo, entre otros factores de la diplomacia bolivariana de paz. Por eso, esta tarde, queremos rendirle cuenta al país de una serie de reuniones que hemos sostenido. La primera de ellas la sostuvo nuestro viceministro de Relaciones Exteriores para América Latina, Alexander Llanes, como el representante de la Embajada de la República del Perú en Venezuela, siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, y se le hizo entrega a el representante de la Embajada del Perú de una lista de delincuentes que todo indica que se han refugiado en el Perú vinculados con el magnicidio frustrado, el magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro y las altas autoridades del país, y también vinculados con el asalto de hace un año al fuerte Paramacay en Valencia. Específicamente, las dos personas vinculadas con el intento de magnicidio son Gregorio José Llaguas Monge, alias Latino, y Llaver Alberto Escalona, alias Pastor. Todo indica, los organismos de inteligencia indican que se encuentran en el Perú, y hemos pedido colaboración policial, colaboración en mecanismos de inteligencia a Lima para poder procesar en conjunto este tema. Aspiramos la mejor de las colaboraciones por parte del Perú. El Perú ha vivido jornadas terribles de lucha contra el terrorismo, con secuelas, tienen experiencia y saben lo importante que es para un país hermano poder colaborar en esta materia. En segundo lugar, nos reunimos con el embajador del Estado de Japón ante la República Bolivariana de Venezuela, el señor Kenji Okada, y le presentamos la enérgica protesta del gobierno bolivariano ante unas declaraciones que diera su ministro de Relaciones Exteriores, el señor Taro Kono, el día de ayer en Lima, en Perú. Unas declaraciones prepotentes, injerencistas, violatorias del derecho internacional público, inamistosas, hostiles hacia Venezuela. Nos preocupa ver al Japón siguiendo el guión de los Estados Unidos, repitiendo también el guión de los Estados Unidos, y siguiendo los pasos de ese plan de agresión contra Venezuela. Le hemos pedido rectificación al gobierno de Tokio para mantener las buenas relaciones que siempre sostuvimos con Japón, que es un actor fundamental en el sistema internacional, y ojalá pues que haya la rectificación correspondiente, si no, el presidente Nicolás Maduro, como jefe de la política exterior de Venezuela, tomará las medidas diplomáticas que corresponden en ese caso. Luego nos reunimos, una reunión muy cordial, con el embajador designado de la República Federal de Alemania ante la República Bolivariana de Venezuela, el señor Daniel Kreiner. Tuvimos la oportunidad de repasar la relación bilateral. Él nos entregó sus copias de estilo, que es el paso previo, para que luego le entreguen al presidente de la República las cartas credenciales que ya lo acreditarán como embajador plenipotenciario en la República Bolivariana de Venezuela. Hablamos de las inversiones de Alemania en Venezuela. El año que viene también hay fechas que compartir relativas al investigador botánico geógrafo alemán Alexander von Humboldt y su paso por Venezuela, su relación con Simón Bolívar. En materia educativa, cultural, también estuvimos revisando, sobre todo el caso de nuestra abuela Cueca, la piedra, que reposa en un parque en Berlín, y que ya estamos en los últimos trámites burocráticos con la alcaldía de Berlín para regresar la piedra Cueca, nuestra abuela del pueblo Pemón, a su lugar de origen, donde debe estar con el abuelo. Estuvimos revisando, pues, la relación bilateral en los últimos años y dándole un mensaje de respeto a Alemania y esperamos también de parte de todos los países europeos respeto hacia la República Bolivariana de Venezuela. También recibimos las copias de estilo, hicimos una reunión muy cordial con el nuevo embajador del Estado de Catar ante la República Bolivariana de Venezuela, Rashid Machín Alfetáez, quien también, bueno, no sólo va a continuar con la buena gestión de su predecesor, sino que está dispuesto a ir a lo concreto, no sólo a la coordinación política en los foros internacionales, no sólo en la alianza estratégica que nos une con Catar, que es uno de nuestros principales aliados y hermanos en el mundo, sino también yendo ya a los temas comerciales, económicos, interconexión aérea, inversión de Catar en las distintas áreas de la agenda económica bolivariana, los motores productivos, para poder entonces seguir desarrollando una relación fundamental entre ambos países. Y por último, sostuvimos una reunión con el embajador saliente de Malasia en Venezuela, Muzaffar Shambin Mustafa, quien cumple apenas a dos años de haber llegado a Venezuela, su cancillería, su gobierno, ha decidido trasladarlo a México, pero él ha querido despedirse del canciller, del equipo de trabajo, fue una gran gestión la del embajador Mustafa en Venezuela, le deseamos lo mejor para México, ya estamos adelantando el trabajo para que cuando llegue su sucesor, el nuevo embajador de Malasia en Venezuela, podamos también ir a inversión conjunta, inversión de Malasia en Venezuela, y a la cooperación que corresponde entre dos países de la importancia. El primer ministro de Malasia fue buen amigo del comandante Hugo Chávez, lo que le conoció, comparten un discurso de denuncia de la injusticia en el sistema internacional, y sabemos que a partir de esa relación histórica entre nuestro gobierno, podremos profundizar y concretar aún más nuestras relaciones bilaterales. Estas fueron las reuniones que sostuvimos hoy en la Casa Amarilla, la Casa Antonio José de Sucre, y que hemos querido compartir con el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bien, han sido las declaraciones del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, importantes temas a propósito de las denuncias que ha realizado el Ejecutivo Nacional y que ha exhortado precisamente al canciller de la República a realizar gestiones administrativas y diplomáticas ante los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Perú frente al magnicidio en grado de frustración. Ha dicho el canciller que precisamente ha solicitado al gobierno de Perú en esta reunión con el encargado de negocios de esa nación, precisamente la extradición de quienes han estado involucrados como autores materiales e intelectuales en este atentado terrorista. Igualmente es importante destacar que recibió las copias de estilo de los embajadores de Alemania, igualmente de Catar. Recordemos que recientemente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un importante encuentro con el emir de Catar desde Turquía, esto precisamente para afianzar las relaciones estratégicas entre ambas naciones y precisaba el canciller de la República que estas copias de estilos precisamente es el primer paso que realizan las autoridades diplomáticas para posteriormente ser acreditados ante la República Bolivariana de Venezuela. Es parte del contexto de estas reuniones que se han desarrollado entre el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, y estas delegaciones diplomáticas y gubernamentales de las naciones que ya hemos destacado. Con estos datos, nosotros retornamos el contacto a los estudios. Adelante. ¡Gracias!